que el fiscal general se reunió con su equipo de trabajo y bueno no lo hizo o por lo menos en el comunicado oficial que emiten no dice que lo haya hecho por fiestas navideñas fin de año no no si no fue pues hablar con ellos lo que les dijo no todo se divulgó nomás se dijo que pues les dijo compañeros pues hay que trabajar hay que atender a la ciudadanía hay que dar seguimiento a los trabajos desarrollados de a favor de los justiciables así como los temas de operación y atención temprana en áreas administrativas y operativas pero cuál pues sí eso es lo normal no eso es lo normal lo interesante sería saber qué les dijo respecto a su situación se va no se va qué presiones tiene la salida del fiscal de la zona oriente qué está ocurriendo qué va a hacer pues eso sí no lo dijo seguramente les dijo échenme la mano apoyen menos en gachos ten conmigo defiéndanme bueno eso sí no lo sabemos suponemos solamente pero si es interesante consignar esta reunión del fiscal con sus directores su primer equipo para ver cómo están viviendo esta situación ya sabe tiene ahí un proceso por la las autoridades de la ciudad de méxico y bueno a lo mejor algo les dijo miren si yo me voy que se queda así y le hacen así ya no se anden peleando ya no anden echando bronca y con los de la anticorrupción esa esa es la parte seguramente central de esta reunión que bueno solamente se dice la parte oficial que hay que atender que hay que trabajar y como dice aquí el compañero pues eso es lo que tienen que hacer de por sí eso no es novedad bueno bueno pues ojalá que haya servido esta reunión ya no